¿Cómo se llama Reynado, chicas? ¡Vivo en Ecuador! Mi nombre es Diana Lara y represento a la provincia de Santa Elena del Cantón La Libertad y mi edad es 36 años. Mi nombre es Salomé Serrano, tengo 24 años y represento a Cuenca Azoy. Soy Silvia Macías, represento a Puerto Viejo. Mi nombre es María Fernanda Rivadeneira, represento a la ciudad de Santo Domingo y tengo 35 años. Soy Verónica Villaziz, hice de Ambalto, 35 años. Soy Ángela Mena, soy aquí de Guayaquil y tengo 47 años. Mi nombre es Jennifer Ulloa, tengo 22 años de edad y represento a la tierra más dulce del Ecuador, milagro. Mi nombre es Sarita Yuyuna, tengo 30 años y represento al Cantón Quijos. Mi nombre es Jennifer Guillén, tengo 28 años y represento a la ciudad de Puerto Viejo. Mi nombre es Anita Amores, tengo 43 años y represento a la perla del Pacífico Guayaquil. Mi nombre es Teresa Alvarado, represento a Sopléjica Guayas. Soy Carolina Lazo y represento a la hermosa capital de los ecuatorianos, Quito. Soy Roxy Rivadeneira, soy de Manta y tengo 26 años. Carolina Figueroa, soy la directora fundadora de la Fundación Misbulicheir Ecuador. El evento será el 3 de diciembre, el Día Internacional de Descapacidad, en el Hotel Oro Verde. Nos esperamos desde el 3 de diciembre y con ustedes, Oro Verde.